A veces no entiendo nada cuando la vida me habla de amor Tristeza, melancolía, alegría y dolor Y es que no puedo entender lo que tú dices, que sientes por mí Ay, la vida te da sorpresas para bien o para mal La lucha nunca termina, la flor vuelve y germina Y eso que yo pensaba que al lado tuyo yo siempre iba a estar Pero cuando tú te fuiste yo me di cuenta que era el final Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir No, 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 no me vengas a decir que yo tengo que sentir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir, ja, ja, ja Mamá no me hagas reír Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Ya no estás más a mi lado corazón y en el alma solo tengo tranquilidad Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Soledad, soledad, soledad Te digo mamita así me quiero quedar Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Te digo que no vuelvas por aquí Ay mamacita no vas a saber de mí Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir En esta vida no va a ser ahí Mira ya tú tienes que perder Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Y te digo la verdad es que sin ti puedo respirar, volver a vivir